Son las tres de la mañana y todavía yo sigo pensando en todas las veces que te hice daño Y como peldaño a peldaño una relación tan linda por idiota destruir Y ya han pasado dos inviernos y por más que haya tratado no he podido borrar tu recuerdo Ni lo que he llorado ni los años lograrán desvanecer lo que contigo yo viví Es que mi corazón loco me repite tu nombre Y ya no duermen las noches te quieres sentir Ya volvieron a darme las seis y yo sigo pensando en ti Si pudiera tenerte otra vez yo sería el hombre más feliz Ya volvieron a darme las seis y yo sigo pensando en ti Es que yo nunca imaginé que te pudiera extrañar así Dime que no es imposible, que este amor es invencible Quieres estar otra vez conmigo Aunque intente no pensarte es imposible Tus recuerdos me persiguen y esta soledad insiste en que debo acostumbrarme Porque las noches se hicieron para pensar solo en ti Es que mi corazón loco me repite tu nombre Y ya no duermen las noches te quieres sentir Ya volvieron a darme las seis y yo sigo pensando en ti Si pudiera tenerte otra vez yo sería el hombre más feliz Ya volvieron a darme las seis y yo sigo pensando en ti Es que yo nunca imaginé que te pudiera extrañar así Dime que no es imposible, que este amor es invencible Y quieres estar otra vez conmigo Vuelve, vuelve, que yo no quiero perderte Vuelve, me duele tanto no verte, baby No sé qué hacer con tanta soledad Ya volvieron a darme las seis y yo sigo pensando en ti Ya volvieron a darme las seis y yo sigo pensando en ti Dime que no es imposible, que este amor es invencible Quieres estar otra vez conmigo Yo volvieron a darme las seis y yo sigo pensando en ti Yo volvieron a darme las seis y yo sigo pensando en ti